Bueno, hola, este es el día 2 dentro del parque Tairona, así que pues vamos a la siguiente playa y vamos a la playa nudista, a ver que tal se pone esto, así que bueno, ahora vamos a caminar por aquí todo esto que es un río cuando llueve y tenemos que seguir el camino, dos horas más de caminata para llegar allá, a la siguiente playa, así que, que se llama, si no me equivoco, bueno, está la playa nudista primero y luego la siguiente a la que llegaríamos es Cabo San Juan, así que bueno, pues aquí vamos en esta aventura ahí les vamos reportando, volvimos a agarrar pues la selva, ¿no? Bueno, este, esto está un poco impresionante, es muy bonito, muy bello, volvemos a decir lo mismo y lo mismo otra vez, pero bueno, pues les recuerdo que estamos en el parque Tairona el parque Tairona está localizado en el Caribe colombiano, dentro de, dijéramos, el municipio de Magdalena y juntito a Santa Marta, Santa Marta, bueno, uy, qué bonito, y huele rico, uh, huele a flores, uh, qué bello sí, huele muy bien, bueno, anoche llegamos agotados, ayer en la tarde agotadísimos después de esa caminata, tres horas y media caminamos ya, contabilizando, finalmente bueno, todo esto es por donde corre el río, ahora, pues no ha llovido y no hay agua, afortunadamente pero por aquí corre el río, esto está un poco loco, ¿no? me imagino si hubiera agua, estaría, lo haríamos en lancha, quizá, pero pues la selva está espesa, muy espesa y se imaginan la cantidad de ojos que nos miran, ¿no? insectos, animales que no podemos ver, están camuflados por ejemplo, aquí viene un ejército como de, wow, como de cochinillas o chinches, una cosa así que corren, ya está, se me subió una, bueno, uh, son muchas, muchísimas, van todas hacia un mismo lugar van de izquierda a derecha, o sea, así que hay, quién sabe, es un ejército de insectos, ¿no? sí, por todos lados están, pues la función, una de las funciones creo es desintegrar todo este suelo, ¿verdad? que está lleno de hojas para que se vuelva a integrar a, pues al ecosistema, a la tierra, a la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces andan aquí en esta transformación, ¿no? todo, 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 todo estos suelos son riquísimos por todo esto que estamos viendo aquí en el piso todo lo que cae, todo lo que hay, así que, bueno, pues vamos a seguir caminando y ahí al ratito les volvemos a poner otro video, bye